En la historia de este vlog, siempre, siempre me enfrento a la misma dificultad, una y otra, y otra vez. Hola cabrón, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Mi hombro molesta mucho menos, por lo cual ya estar en la cama no es tan complicado. Levantarme o acostarme tampoco me cuesta tanto. Y eso permite que pueda descansar un poco y de repente sacar la mano del carestillo. Así que aproveché de juntarme con mi compadre Betalón para ir a almorzar en nuestro lugar favorito del centro y aprovechar de ir a Vitriar Comics. Así que aprovechamos de conversar, de cómics, de proyectos que podríamos hacer. No pudimos evitarlo así que nos trajimos un cómic. El cómic que me traje es La Trinidad, del autor Matt Wagner, la historia de cómo Batman y Superman conocen a Wonder Woman. En realidad, para ser honesto, solo lo traje porque me gustó Caleta el título. Es como muy de los años 30, de la época de oro de los cómics. Bueno, una oportunidad de conocer mucho más de Wonder Woman. Estando allá aproveché de ir a la peluquería porque ya no se cortaba el pelo. Como pueden ver, soy un sauce bien podado. Suena como así calado, pero no. Y para terminar con broche de oro el día, fuimos con la JL a ver Dunkerque en el IMAX de Plaza de Gáñera. Segunda vez que la veo y es segunda vez que se me da agua en los ojos al ver ese Spitfire. Y en esa escena particular donde cuando las vean sabrán ese Spitfire ahí. Por lo demás, he estado pensando harto en esto. Estoy como en mi 100% para grabar el vlog. He dejado de grabar algunos días. Después, cuando quiero volver, me cueste mucho retomar las grabaciones. Y esto en realidad se debe a muchas cosas. Puedo identificar muy claramente tres cosas. La primera es la inercia. Uno cuando ya agarra como un ritmo, se quiere mantener ese ritmo. Frentarse como una página en blanco. Y eso siempre da miedo porque hay demasiadas opciones. Yo puedo hacer un vlog de millones de cosas. Y tengo que elegir solamente una. Y es como, eso cuesta bastante. Bastante. Y lo otro, que siento que me toca a mí muy profundamente, es como las ganas de que todo salga perfecto. Que todo salga como muy lindo, muy hermoso. Que ojalá los vlogs se me parezcan, sean mucho mejores que los que he hecho antes. Incluso mejores que mis héroes. Y eso es como, igual que la depresión. Es como, puta, entre hacer vlog y no hacer vlog. Suena mucho más libre de estrés. Seguir no haciéndolo. Pero como es miércoles, yo ahí tengo la trampa de que leo sus comentarios, leo sus preguntas. Y así me ayudan a romper un poco la inercia. Así que, ¿qué les parece si...? Tengo que cambiar esa introducción pronto. Celeste Fernández dice, fue un eclipse súper acontecido. Sí, fue súper acontecido. De hecho, es el eclipse más documentado en la historia de la humanidad. Y en una historia de eclipses documentados que ya son como 4.500 años. Llevamos como humanidad 4.500 años documentando eclipses. Lucas Tapia dice que le gustan los eclipses por el lado místico que tiene. Y sí, que aún tienen esas cosas maravillosas. Eme me cuenta que estuvo súper atenta, pero se le olvidó y se le pasó la hora. Y bueno, no tuvo la chance de ver ningún link que dejé. Pero te voy a dejar el vlog de Casey Neister que está saliendo acá. Lo que yo quería ver, más que el eclipse en sí, es lo que pasaba alrededor. Y él capturó súper bien lo que yo quería ver. Noemí Vargas me dice, ¿eh? Como que le puse un poco de color porque en realidad el eclipse es algo que pasa ahora y va a pasar siempre. Y entonces como que entiendo desde la distancia que de ver algo que está ocurriendo en Estados Unidos. Aún sigue siendo interesante. En lo personal yo igual. Aún me sigo maravillando para los días de luna llena. Es como cuando está al lado de las montañas que se ve más grande. Y eso tiene una razón de por qué la atmósfera. No sé. A mí, yo aún sigo maravillándome. Aún sigo, no sé. Daniel Cartes pasa desde el eclipse al vau, al guabao. No se preocupe, amiga. Yo le explico. Y el guabao, pancito taiwanés. Mira, mejor aquí hay una foto. Es un guabao y sabe muy rico. Cuando esté bueno, vuelva a la radio, les voy a llevar. Promesa. Y ese fue el Pregúntale el Árbol de Post-Eclipse. Eso. Sobre hacer los vlogs o no hacerlos y cómo empezar. Y no hay nada más pulento que solamente empezar. Elegir una cosa y darle con todo. Y hacer como negociar con uno mismo. Decirle a esa voz que tenemos en la mente. Que puta, que no nos va a salir bien. Que no nos va a hacer fome. Como, bueno, déjame escribir. Y después critírame. Y no es cosa como de apagarlo. Sino que decir, bueno, te quiero escuchar. En verdad te quiero escuchar. Pero más rato. Y por ejemplo, lo que yo voy a empezar con este vlog. A la semana después lo voy a ver. Y voy a encontrar qué podría haber hecho mejor. Para así sacar aprendizajes. Porque si no, voy a terminar haciendo los mismos vlogs. Una y otra. Y otra. Después de estar tan, tan estresado por no estar haciendo nada. No poder hacer nada. Estoy acostumbrándome a estar súper piola. Y ya me está dando miedo volver a la pega. Este ritmo igual... Igual se ha disfrutado. Y ya me está. Y ya me está. Y ya me está. Y ya me está. Y ya me está feliz. Y ya me está.